Esa nadie detrás de esa roca Uy, la mate, la mate, puche, 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 ya Mata el agro ahí Uff, que ganada tan hijo de puta Tepa, que te arriba ACH, que pepazo tan chimba Uy, tiene moradita Ahí mate uno, ahí mate uno Push, push, push Push, push, nea Push Esa, el, 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 el sauci esta tiro Ya, ya, muerto Uff, mate uno Mate, mate Uff, que pepazo tan hijo de puta Te metí a la live line hacia arriba Sub hacia acá, sub hacia acá Uy, lo mate, lo mate Va a rodillar, va a rodillar Uff, mate otra vez a ese man Tira a mi batería, Diego No, subase, subase por la tirolina, Diego Holy shit Uy, jame, jame, vienen, vienen Uff, que pepato, Dios mío ¡Oh! He, 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 shot Hey, acá están, velo, velo, velo Uff, que pepato, te llevaste A Diego si lo prendí Y se me fue un tiro, huevón Un tiro se me fue A ese terminador si le pegué una... Velo, velo, saca, velo, velo, velo Uff, que pepato, te llevaste ¡Gracias!